un caso grave de rayas cuento e ilustraciones de david shannon a camila flan le encantaban las habas pero nunca las comía porque todos sus amigos las detestaban y ella no quería ser diferente a camila le importaba mucho lo que la gente pudiera pensar de ella una mañana camila se despertó más preocupada que nunca era el primer día de clases y no podía decidir que se iba a poner quería causar una buena impresión a tanta gente se vistió y desvistió 42 veces nada de lo que se ponía le parecía bien por fin se puso un vestido rojo muy bonito se miró en el espejo y lanzó un grito de horror su mamá corrió al cuarto y al verla se le escapó un grito santo cielo exclamó estás llena de rayas y era verdad camila tenía rayas de la cabeza a los pies parecía un arco iris la señora flan le puso la mano en la frente para ver si tenía fiebre te sientes bien le preguntó si contestó camila pero mírame vuelve a la cama ahora mismo ordenó su mamá hoy no irás a la escuela camila se sintió aliviada no quería perder el primer día de clases pero tampoco podía presentarse así que dirían los demás niños además no sabía qué ponerse con esas rayas horribles esa tarde el doctor falla vino a ver a camila increíble exclamó nunca había visto nada igual dime camila tienes dos catarro estornudos dolores malestar escalofríos calores mareos sueño falta de aire o espasmos incontrolables no respondió camila me siento bien entonces dijo el doctor falla dirigiéndose a la señora flan no veo ninguna razón por la que tenga que faltar a la escuela mañana aquí tiene un ungüento que le quitará las rayas en unos días y si no se le quitan ya sabe dónde encontrarme y se fue el día siguiente fue un desastre en la escuela todos los niños se rieron de camila y empezaron a llamarla camila crayola y camila caramela camila intentó aparentar que no pasaba nada pero cuando la clase empezó a recitar la promesa de lealtad las rayas se volvieron rojas blancas y azules y su cuerpo se llenó de estrellas a los otros niños todo esto les parecía fantástico a ver camila muéstranos unos lunares morados gritó uno y por supuesto camila se cubrió de lunares morados un tablero de ajedrez gritó otro y la piel de camila se llenó de cuadraditos pronto cada cual empezó a decir un color o una forma distinta y la pobre camila cambiaba más rápido que cuando cambias los canales de la tele esa noche esa noche el señor dañino director de la escuela llamó a los padres de camila lo siento señora flan dijo pero voy a tener que pedirle que no mande a camila a la escuela distrae demasiado a los niños además he recibido llamadas de algunos padres que temen que esas rayas sean contagiosas camila se sintió muy avergonzada no podía creer que hacía sólo dos días les gustaba a todos y ahora nadie quería estar en el mismo cuarto con ella quieres que te traiga algo cariño le preguntó su papá tratando de que se sintiera un poquito mejor no gracias suspiró camila lo que realmente quería era un buen plato de habas pero bastantes se habían reído ya de ella ese día claro sí ya veo murmuró el doctor falla cuando el señor flan lo llamó por teléfono al día siguiente creo que será mejor que lleve a los especialistas estaremos allí enseguida una hora más tarde el doctor falla llegó con cuatro personas con batas blancas largas y los presentó a los flan el doctor tiento el doctor cubo el doctor tieso y el doctor chau indicó los especialistas se pusieron a examinar a camila la apretaron la apretaron la pincharon le dieron palmaditas y le hicieron pruebas todo era muy molesto no son paperas concluyó el doctor tiento ni tampoco sorampión dijo el doctor cubo definitivamente no es viruela afirmó el doctor tieso ni insolación agregó el doctor chau toma esto toma esto le dijeron los especialistas y cada uno le entregó un frasco de píldoras de distintos colores toma una píldora de cada frasco antes de acostarte dijo el doctor tiento y salieron por la puerta principal seguidos por el doctor falla esa noche camila tomó los remedios fue horrible a la mañana siguiente cuando se despertó se sentía diferente y cuando trató de vestirse notó que la ropa no le entraba se miró en el espejo y allí mirándola de frente vio a una gigantesca píldora multicolor con su propia cara el doctor falla fue corriendo a la casa en cuanto la señora flan lo llamó pero esta vez en lugar de llegar con los especialistas había atraído a los expertos el doctor calabaza y el señor sandía eran los científicos más famosos de la región ellos también pincharon punzaron observaron y auscultaron a camila los expertos anotaron muchos números luego se apartaron para susurrar entre ellos finalmente el doctor calabaza tomó la palabra puede que sea un virus anunció con autoridad y de pronto camila se llenó de unas bolitas de virus velludas por toda la piel o quizás sea un tipo de bacteria dijo el señor sandía y le brotaron por todo el cuerpo colitas de bacterias movedizas incluso es posible que se trate de un hongo agregó el doctor calabaza y al instante camila se cubrió de manchas de hongos de distintos colores los expertos observaron a camila y luego se miraron entre sí tenemos que volver a revisar estos números en el laboratorio explicó el doctor calabaza los llamaremos en cuanto sepamos algo pero los expertos no tenían ni idea de lo que era y mucho menos como se curaba para entonces en la televisión ya se habían enterado del caso de camila reporteros de todos los canales se instalaron frente a su casa para difundir las noticias sobre el extraño caso de la increíble niña cambiante pronto una multitud había acampado en el jardín de la entrada la casa de los flan estaba inundada con toda clase de remedios de psicólogos alergistas, herbalistas, nutricionistas, espiritistas, un viejo curandero, un gurú y hasta de un veterinario cada una de esas supuestas curas no hacía sino empeorar el extraño aspecto de la pobre camila hasta que incluso llegó a ser difícil reconocerla le brotaron raíces y bellotas y cristales y plumas y hasta le salió una cola larga y peluda pero nada la curaba un día una mujer que dijo ser terapeuta del medio ambiente afirmó que ella podía curar a camila cierra los ojos le dijo respira hondo e imagina que tú y tu cuarto son uno solo para que habrá dicho eso gruñó camila y lentamente empezó a fundirse con las paredes del cuarto la cama pasó a ser la boca la cómoda la nariz y los cuadros que colgaban en la pared los ojos la terapeuta lanzó un grito y salió disparada que vamos a hacer exclamó la señora flan soyuzando cada vez se pone peor justo en ese momento el señor flan oyó unos golpecitos en la puerta principal la abrió la abrió y vio a una anciana dulce y regordeta como una fresa disculpen dijo sonriente creo que los puedo ayudar fue al cuarto de camila y observó todo con mucha atención dios santo dijo meneando la cabeza lo que tenemos aquí es un caso grave de rayas de los peores que he visto sacó de su bolsa un envase de habas verdes esto te curará dijo son habas mágicas preguntó la señora flan oh no replicó la anciana no existe tal cosa son habas vulgares y corrientes a que te gustaría comer habas le preguntó a camila camila quería un platazo repleto de habas más que nada en el mundo pero todavía le costaba admitirlo bah dijo a nadie le gustan las habas y a mi menos entonces querida creo que contigo me equivoqué dijo la mujer con tristeza y volviendo a meter las habas en su bolsa se dirigió hacia la puerta camila vio como la mujer se alejaba esas habas seguramente estaban riquísimas y que se rieran de una por comer habas no era nada en comparación con lo que estaba sufriendo de modo que no lo soportó más y gritó espere la verdad es que me encantan las habas eso pensaba yo dijo la anciana con una sonrisa entonces sacó un puñado de habas y se las tiró a camila en la boca mmmm dijo camila de repente las ramas las plumas y las colitas movedizas empezaron a desaparecer luego todo el cuarto empezó a girar cuando dejó de girar camila estaba de pie y todo había vuelto a la normalidad estoy curada gritó sí dijo la anciana yo sabía que la verdadera camila estaba por allí en algún lado agregó dándole unas palmaditas en la cabeza entonces salió de la casa y desapareció entre la multitud desde entonces camila no volvió a ser exactamente la misma algunos de los niños de la escuela decían que era rara pero a ella no le importaba comía todas las habas que quería y nunca más volvió a tener ni el menor síntoma de rayas